Mira Mairi, siga así que los están matando Y el que se ponga a mezclar la calle con la música Se mezcla con nosotros, atentamente Jirafa, el de la 6.5 Salgo pa' la calle, como quiera aquí todo se va No me ronquen de gente, somos más, baby, no me ponga a prueba Que el mundo da vueltas como ruedas Y cuando la vida para ya no hay nueva Le molesta como vivo Porque en la disco estoy gastando La fama tocó mi puerta Me dijo que eso lo está empezando Seguimos contando Le molesta como vivo Porque en la disco estoy gastando La fama tocó mi puerta Me dijo que eso lo está empezando Seguimos contando Tú me monto con el algo Tengo muchas gatas, no soy falgo Es que ellas son dulces y me hacen pasar mis tragos amargos Y a las pepas no me ahogan el sentir Y les tengo que mentir pa' que no se enamoren y me dejen ir Volví el ogro del pantano Oye estoy de suerte como esto el mercano Dios anda conmigo sin dormir temprano La cuarta generation en la mano Cogí prendí un habano Ya tanta cubana me ha sacado el cubano Hacer ejé Vine pa'l género y me fijé Que ninguno puede medir fuerza y así los dejé Con boca abierta a Omairi Esto es un sueño ya despierta Desparte para con toda la pauta Y las puertas abiertas de este banco Quieren bocear conmigo y todos son mancos Se pintan de rookies con la lanca Ustedes no son de la nueva Llevan toda su vida en una cueva Y la sequía no se les acaba por más que les llueva Les molesta como vivo Porque en la disco estoy gastando La fama tocó mi puerta Me dijo que eso lo está empezando Seguimos contando Les molesta como vivo Porque en la disco estoy gastando La fama tocó mi puerta Me dijo que eso lo está empezando Seguimos contando Yo siempre ando con costo Dejando medias rojas como Boston La sangre corre fría como Colston ¿Te acuerdas hace un año? Mi hermano yo creo que fue pa' agosto Que te dije que me iba a pegar sin importar el costo Y ahora estamos aquí Estamos en salsa Seguimos en salsa Voy a viajar por todo el continente Aunque así en una balsa No creo en mujeres Siempre me salen falsas Ahora soy full locker Y tengo a toda la compa de calzas Aprenda Tú el que tenga tienda Que la atienda Antes de que yo me adueña y la revenda Brother no te ofenda Pero si preguntas por mis prendas Te vas a enterar que yo no compro Con chavos de ofrendas Como tú Tengo a los viejos con una inquietud Es como si yo fuera Redbox Y usted de video a ver new Voy a avanzar del medio Que va el jefe de la sangre new Quedándose con todos los downloads y los views Salvo pa' la calle Como quiera aquí todo se va No me ronquen de gente Somos más Baby no me ponga a prueba Que el mundo da vueltas como ruedas Y cuando la vida para ya no es nueva Almighty The Game Changer